Alumnos bailaban hora loca en fiestas de promoción y piso de discoteca colapsa. Es que desde el año pasado ya no me acuerdo de cómo hacer presentaciones. Preciosos, hermosos, bienvenidos al primer video de memes de Discord del 2023. Así que como siempre les digo, espero que lo disfruten mucho. No olviden suscribirse, comentar, darle un like porque es gratis, es gratis. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho. Y en la parte de abajo les voy a dejar mi Discord para que se unen y así los compartan. Disfruten la esquizofrenia. Es que yo a veces digo, bueno, yo a veces pienso que alguien está a mi lado y le estoy hablando a esa persona. O sea, no, no, no. O sea, es que yo estoy aquí, ¿no? Y siento que alguien está a mi lado. Sí, yo hablo así como, chico, o sea, como que, oye, bienvenido a mi video. Algo así. Se llama practicar, eso no se llama esquizofrenia, se llama practicar. Entonces, a mí me da mucha pena ver la cámara. Entonces, imagino que es una persona. Estoy bien. ¿Eres una medium? ¿Eso qué tienen que ver? No soy medium, estoy practicando. O sea, me gusta hablar. Pero soy muy penosa a hablar a la cámara. Sí, y de pronto se escucha, lo hiciste muy bien. No, así me asusto. No dejemos morir esta joya de donación. Y luego la volteas. Te juro, M. Rivers, en verdad, eres muy buen estrener. Y el claro ejemplo de que para ser la mejor no necesitas ser guapa. Un abrazo de dos ocho. Estúpida. Imbécil. Qué imbécil. Yo lo hubiera bañado, ¿eh? Si Mirna está loca, nosotros lo estamos más por verla. No, ya no vuelvo a decirles nada. Mira, me llegan a mandar una donación así y les pego, ¿eh? Les pego. Les quito el VIP. Uy, este juego es muy chévere. Qué verga. Amigo, yo espero que la cosita verde llegue por aquí para darle. Esta niña no tiene paciencia, pero es muy pro. Con razón siempre perdía. Yo siempre perdía en este juego. Alpaca pelear. Esta alpaca gonorrea está peleando con ese humano. Los perros desculpen con todo el odio. Los perros chuchan mal. Pinchas busca pleito no pueden vivir sin andar valiendo. ¿Me está escupiendo? ¿What the fuck? Ya la solucionan sus problemas en paz. Escúpela, escúpela. ¿Qué pasa? ¿Ya cómo le escupe? Ah, no me vas a dar. ¿Le escupe? Y al tipo le escupe también. ¿Qué asco? La llama al fin un digno rival. Amigos, podrá ser que Messi ya por fin tenga el Balón de Oro. Y la verdad estoy muy feliz por él. Pero él jamás va a llegar a ser el más grande. Porque solo el chanito Hernández tiene el Mickey Mouse de oro. Así que trata de superar eso, Lionel Messi. Cuando lo tengas, ahí hablamos. Están viendo, están viendo. Ustedes están con una copa. Pero ajá, ¿y el Mickey de oro qué? Yo prefiero tener el Mickey de oro que una copa. Además, mira el flow que tiene el Mickey. Es un Mickey saludando de oro. Juepucha. Es una rata de oro, eh. Oye, ¿cómo que se llama él? Él es de México. Empieza por Chi. Chicharroncito, ¿algo así? Ay, no, no, es verdad que no. ¡Chicharito! Ay, Dios, ¿por qué lo digo mal? Como que chicharroncito. No, qué chicharito. Maldita sea. Mejor voy a preguntar luego de recordar los nombres de las personas. Es que a mí me encanta el chicharrón. Ay, es que suena bonito. Hola, chicharroncito. Imagínate que alguien te llame así. Hola, chicharroncito, ¿cómo estás? Ay, suena tan tierno. Alumnos bailaban hora loca en fieste de promoción. El piso de discoteca colapsa. Los escolares de Encolegio en San Martín se encontraban celebrando su fieste de promoción, pero el piso de loco colapsó y ellos cayeron en el forado. Amigos, continuaron la fiesta en el inframundo. Ah, qué buena fiesta. Esas sí son fiestas. Los demás son mamadas. Yo al decirle a mi mamá que tengo novia, mi dulcecita mamá. No, con razón, últimamente yo te veo medio baboso, medio estúpido, medio valiendo verga. Con razón, ahora las neuronas que tienen ya las tienen llenas de cagada. Así me decía mi mamá. Ve, tiene las neuronas cagadas. Tiene las neuronas cagadas. Es que el amor es una magia. El hombre al que Dios abandonó. A ver. Ya, ya, chac. El primero que se abunda con el código, se los dicto. D-C-O-P-N. No, amigo, no. Dale, 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 loco. El que se abunda primero. Medio segundo después. ¿De qué se ríen, chat? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? No, no se ríen. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿Ya se están ríen? El código. El código. El código. Pero, pero sí está bien. Lo repito de nuevo. D-C-O-P-N. Ya basta, Mr. Ya basta. Imagínate que el propio juego. ¿Qué? ¿Qué estás jugando? ¿Freef Fire o qué? El propio juego te trolee. Y dice. ¿Pero por qué se ríen? Repite el código de nuevo. No. A ver. D-C-O-P-N. Ya basta. Es un código normal. No sé tú. ¿Qué es lo que se ríen? ¿Qué es lo que se ríen? ¿Qué es lo que se ríen? Ajá. ¿Qué es lo que se ríen? D-C-O-P-N. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón! No, amigos. Víralo. ¿Por qué no sean así, amigos? Si no saben, no se burlen. Y tres veces el tío. ¿Pero por qué? Me pasa, ¿eh? Me pasó con alguien que me saludaba en el chat. Y yo decía el nombre mal. Pero era otra cosa. Hasta que me di cuenta por qué lo escribí yo. Más maniado. No, amigo. ¿No ves que estaba nervioso? Nunca dé letré. Nunca dé letré. No. Nunca dé letré. ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué te pasa? Te voy a escribir las iniciales, ¿eh? ¿Cómo que D-C-O-A? No, mentira. ¿Qué te pasa? Yo cuando era pequeño y me dormía en el filo de la cama. Ush. Pero vos sos loco. El perrito se quería bajar, pero era muy chiquito. El grito que pega el perro. No. No, qué dramático. Bueno, así son las personas que miden 1,50. Lastimosamente. Escuchando al jefe regañar a un compañero por un trabajo que yo le ayudé a hacer. Uy. 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 Imagínate. Uy, qué sentimiento tan feo. Tu amigo queda imbécil y tú también. Uy. Vemos a dos paracaídistas que se avientan en este momento bien abrazados, bien empiernados. Están ahí bajando. El cerote tiró su paracaídas ahí rojo. Vemos cómo se van alejando a lo lejos. Cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar. Lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, qué puta! Se cayó un cerote. Vemos cómo el cerote va para abajo. A la gran puta. No, el hijo de la verga tenía otro paracaídas. Solo me ahuevó el mierda. ¡Puta madre! Me va a dar diabetes otra vez. Me están sudando las manos. ¡Qué hijos de la gran puta! ¡La mierda! ¡Loco! No, tiene que ser a propósito. Tiene que ser a propósito. El comentarista puta madre. ¡Casi se mata! Pero sí que comí. Oye, qué miedo. A mí me gustaría montarme una cosa de esa, pero me da miedo que me pase como el... El segundo que estaba ahí, ¿eh? La pareja que estaba ahí. No, no, tiene que ser a propósito. No, no, lo tengo seguro. No, yo lo tengo. Nérience control. No, no, lo tengo. 危atito. Si maquinario. Les doyete. Dist mensaje. ує la catante capacha súbana. klaarem en veras. ¡Kaipa ab learner. ¡Gracias!